En los albores del 1500, la primera imagen de la Virgen de la Altagracia fue traída desde España a esta isla por Nicolás de Obando y fue expuesta en el Hospital San Nicolás de Bari, cito en la que hoy se llama Zona Colonial de Santo Domingo. El 12 de mayo del 1502, esa imagen fue trasladada a la villa de Salvaleón de Higüey y desde entonces en ese lugar se reúnen miles de personas cada 21 de enero para celebrar el Día de la Señora de la Altagracia, considerada Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano.